Hola, ¿cómo están? Déjenme comentarles algo. En las distintas visitas que estoy haciendo en la República Mexicana para acompañar a los candidatos del PRI a gobernadores del Estado, me he encontrado a una serie de jóvenes que me dicen ¿por qué no le buscamos todavía más utilidad al Internet? Y se me ocurre una idea que viene acompañada de una pregunta que también me han hecho todos estos jóvenes. ¿Cómo podemos hacer para tener acceso a la seguridad social, a los servicios de salud? Y yo quiero recordarles que desde el año de 1998-99 a iniciativa del PRI se aprobó que todos los jóvenes que asisten a una escuela pública, secundaria, preparatoria, universidad o posgrado puedan acceder gratuitamente y como derechohabiente a los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. La pregunta es, si yo me quiebro un tobillo, si sufro un golpe, si hay alguna enfermedad incluso fatal o que parece fatal, ¿cómo puedo yo atenderme sin generarle costos a mi familia? Tan fácil como ir al Instituto Mexicano del Seguro Social y decirle, soy un joven estudiante de una escuela pública. Ellos tienen la obligación de atenderte, pero pocos lo saben y creo que el Internet entonces nos debe de servir para comunicárselo a todos. Y el PRI les puede dar un servicio, les he dicho yo a los candidatos del PRI a gobernadores. Nosotros los podemos orientar. Usen el Internet, comuníquense con nosotros y les diremos cómo pueden sacar su registro de seguridad social. Es un numerito con el cual se pueden presentar ante cualquier clínica del IMSS y obtener los servicios gratuitamente. Ustedes son derechohabientes, pero no lo sabían. ¿Qué tal que ya se los comunicamos por Internet? Para eso sirve. Se trata que nos vaya bien a todos.